En este vídeo miraremos cómo hacer una plantilla para colocar tiraderas de forma vertical. Sacamos dos pedazos de la misma medida y uno de menor tamaño. A uno de los pedazos le marcamos el centro y trazamos una línea. Sobre esa línea pegamos el otro pedazo bien centrado. Colocamos un poco de pegante y luego unimos las dos piezas. Para unir las dos piezas lo haremos con una pistola de clavos. Y ahora tenemos los dos pedazos de madera que hemos unido. El pedazo de menor tamaño va en la parte superior. Esta plantilla es para que nos facilite la instalación de las tiraderas. Esta plantilla nos ayudará a instalar tiraderas de manera vertical. Esta es una plantilla sencilla pero nos facilita la instalación de las tiraderas. Ahora le tomaremos la medida a la tiradera para poder hacer la perforación. Hay tiraderas que vienen de diferente medida por eso la perforación puede variar. Pero podemos utilizar esta misma plantilla con perforaciones diferentes. Tomaremos este mueble como ejemplo para mirar de qué manera se coloca la plantilla. Tomaremos este mueble como ejemplo para mirar de qué manera se coloca la plantilla. Esta plantilla nos puede funcionar para una puerta que esté al lado izquierdo o al lado derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!